Música Les dejo con ustedes a la profesora Andrea Zaporiti Bueno, muchas gracias Bueno, ¿se escucha ahí? No, a ver ¿Hola? ¿Ahí se escucha? No, no Bueno, mientras se va solucionando ¿Ahora? ¿Sí? Ahora sí, ok Bueno, primero que nada, buen día a todos La verdad que para mí es un honor poder estar compartiendo con ustedes esta mañana Ya estuve el año pasado en otros colegios Y con una diplomatura en afectividad y sexualidad Con lo cual, la verdad que volver otra vez ha sido un gusto Bueno, la idea y el tema en realidad que nos convoca Tiene que ver con el título que aparece aquí ¿Sí? Que es comprender el mundo masculino y cómo ayudarlos a los chicos Sobre todo en su formación y sobre todo en su carácter y en su personalidad Pero desde una mirada diferente que tiene que ver justamente con el lugar del padre en la educación ¿Por qué esto es importante? Porque en realidad, primero que nada, estaría bueno que nos preguntáramos un poquito ¿Sí? ¿Qué significa educar? A ver si voy bien No, estoy haciendo lío Esperen que voy a llamar Hice lío con esto Así que yo mientras tanto voy siguiendo Toqué algo mal A ver Lo achiqué, no sé qué hice Bueno Bien En realidad lo más importante, primero que nada, es preguntarnos Bueno, ¿qué significa educar? ¿Sí? ¿Qué es educar? Y educar ustedes saben que tiene muchas acepciones Pero fundamentalmente tiene que ver con sacar de adentro ¿Sí? Ahí está ¿Cuál es? Para no... Esto es esto Ah, toqué otra cosa Perdón Bien Educar en realidad significa justamente sacar Sacar de adentro ¿Y sacar de adentro qué? Aquello que es propio y único de cada uno Esto es muy importante porque ustedes saben muy bien que cada hijo es único Y cada hijo trae algo propio para poder ayudarlo, expresarlo y a sacarlo Pero esto único requiere de alguna manera de tiempo Requiere de alguna manera de ir conociéndolo Y por eso es importante que tengamos claro que educar significa acompañar Y acompañar es estar a lo largo de todo su proceso y de todo su crecimiento y desarrollo Por eso, en definitiva, es ayudarlo a crecer en libertad Y responsabilidad, por supuesto Ahora, cuando estamos hablando de educar También tenemos que tener claro que justamente No solamente tiene que ver con estos tres aspectos de los cuales estamos desarrollando ahora Sino que además significa mostrar Y este mostrar, cuando uno plantea educar, es mostrar qué? Y es mostrar un camino Y este camino es fundamental que se ha mostrado tanto por la madre como por el padre Cuando nos planteamos el sentido de educar en la maternidad y en la paternidad O desde la maternidad y la paternidad Tenemos que tener muy claro que tanto el lugar de uno como el lugar del otro Es fundamental para el crecimiento y desarrollo de nuestros hijos Tanto sea mujer o tanto sea hombre ¿Por qué esto es importante? Porque en realidad uno se reconoce como mujer cuando tiene un padre Y uno se reconoce como hombre cuando tiene una madre Y por eso es importante el lugar de ambos en el proceso educativo Y esto significa mostrar No es solamente mostrar una guía de caminos Una serie de reglas Sino es ir mostrándose cada uno desde su lugar Y no solamente es mostrar, sino es enseñar Una de las cosas fundamentales en la educación de los hijos Yo estoy haciendo ahora una introducción general Y después vamos a abocarnos puntualmente A lo que significa educar a los hijos hombres A los hijos varones Porque requieren de un proceso de educación Diferente al de las mujeres ¿Por qué? Porque gracias a Dios somos diferentes Y en esta diferencia es donde nos complementamos Ahora para llegar a esta complementación En realidad necesitamos ir educando desde que son chiquitos ¿Sí? No cuando ya entraron en la adolescencia O cuando ya somos adultos Sino es ir enseñando estas diferencias Para ir mostrando y enseñando ese camino de complementación ¿Por qué? Porque ambos son fundamentales Pero también es aportar ¿Y qué es aportar? Justamente estas diferencias Hombres y mujeres somos diferentes Y en estas diferencias es donde les vamos a ir enseñando este camino Por eso es muy importante El lugar del padre y el lugar de la madre En este proceso educativo Pero hoy me gustaría poner el foco en el lugar del padre ¿Por qué? Porque el padre ocupa un lugar clave en esta formación Y no solamente en lo que significa la formación a nivel cognitivo A nivel de conocimiento teórico Sino a nivel emocional y afectivo Hoy se sabe a través de muchos estudios Que la importancia del lugar del padre En el desarrollo afectivo de los niños es clave Claro, uno se preguntará Bueno, pero ¿cómo? Porque todo esto suena muy bien Pero ¿cómo enseñamos y cómo transmitimos? Y para esto es fundamental La relación vincular también En el matrimonio y en la pareja ¿Por qué les digo esto? Porque justamente el hombre es el que acompaña A la mujer madre en su desarrollo materno Sosteniéndola El padre tiene una función de sostén emocional En la familia muy importante Y esto es clave para ir enseñándoselo A los niños desde que son pequeños Muy bien ¿Y por qué es importante el aportar? Porque enriquece Y enriquece en este desarrollo Y en esta diferenciación Por otro lado Mostrar significa sacar Y es sacar esta originalidad Y esto propio de cada uno Con sus características Hoy nos encontramos en un mundo Que por un lado va a una velocidad increíble Todos estamos apurados ¿Vieron? No sabemos muy bien hacia dónde vamos Pero allá vamos Y en esta velocidad muchas veces Se van perdiendo puntos que son esenciales Y que tienen que ver con este proceso de educación Por eso extraer significa sacar Sacar esto propio Detenernos Estar presentes Observar Cada hijo es único Y en este ser único De cada uno Lo que me sirve para uno No me sirve para el otro Por lo tanto Tengo que ir observando Y ayudando A cada uno en particular ¿Y por qué? Porque esto permite Desarrollar esta potencia propia Que cada uno trae Pero para esto Tenemos que detenernos Tenemos que ir observando Pero a la vez Tenemos que hacer también Una observación interna ¿Dónde me ubico yo como padre Hombre? ¿Y dónde me ubico yo como madre Mujer? Frente a este hijo varón Que está en pleno proceso De crecimiento y desarrollo ¿Sí? No se olviden Que cuando un bebé nace Apenas nace ¿Sí? A los primeros que ve Primero que nada ve a la mamá Pero también ve a su papá Y esto Ahí es donde comienza Ese proceso de identificación Donde como yo les decía antes Necesita a uno y a otro Para poder reconocerse Para poder diferenciarse Y para poder también Despegarse de la mamá Por eso es que es tan importante El rol del padre El padre es el que ayuda A salir al mundo Es el que permite Romper con este vínculo ¿Sí? Cuando son bebés y chiquitos Este vínculo Si se quiere Simbiótico con la mamá Que uno está en un estado idílico Pero es el papá El que interviene Justamente Para que ese Ese vínculo de apego Se despegue Valga la redundancia ¿Sí? Y pueda empezar a crecer Y desarrollarse Por eso el lugar del padre Es muy importante Desde el principio Muchas veces Históricamente Se pensaba Que el lugar del padre Era importante Cuando ya El chico había crecido Ya podía Hacer algún deporte Hablaba Y se comunicaba Hoy A través de un montón De estudios Y ya hace muchos años Se sabe Que el lugar del padre Es fundamental Desde la gestación Ya la participación Del padre En este proceso Es clave Y es clave Desde el proceso De gestación Desde el nacimiento Y en todo Y en todo Su desarrollo Obviamente Que muchas veces Sucede Que para el hombre Es más fácil Sí, esto lo dicen Muchos hombres Que es más fácil Comunicarse con su hijo Cuando ya habla Cuando ya se expresa Y que cuando son bebés Chiquititos Uno no sabe mucho Qué hacer Frente a este bebé Cree que solamente La madre Es la que Puede ocuparse Pero acá Me parece que es importante También detenernos Porque esto comienza Yo sé que todos ustedes Tienen hijos Ya más grandes Y no bebés Pero esto comienza Desde esa etapa Y es fundamental Que la mamá Mujer También dé lugar A la intervención Del padre ¿Qué significa esto? Que se corra Y que permita Que el papá También participe Desde su lugar De hombre Desde su modo De ser varón ¿Esto qué quiere decir? Que un hombre Hoy Puede participar En En vínculo Con un bebé Pero desde su modo De ser A veces las mujeres Creemos que Si no lo hacemos nosotros No lo hace nadie Y este es el primer Gran error Porque en realidad Es importante Que cada uno Lo haga Desde su modo De ser Porque esto es lo que Ayuda A este bebé A ir creciendo A este niño Ir saliendo al mundo Y a este hombre Que estamos formando Porque en definitiva Lo que no tenemos Que perder de vista Es el objetivo ¿Hacia dónde vamos? Y vamos Hacia la formación Integral De este hombre Que en algún momento Va a ser padre Pero para que sea padre Y un buen padre ¿Sí? Tiene que haber vivido De alguna manera Este acompañamiento Este aporte Este enriquecimiento Dado por su propio padre Por eso A mí me parece Que este es un tema Importantísimo Cuando yo estaba En la facultad Hace ya Muchos años En realidad Nadie hablaba Del lugar del padre Y a mí personalmente Siempre me pareció Que era un tema Fundamental Y yo decía ¿Por qué nadie Desarrolla Una teoría No solo una teoría Sino una explicación De la importancia Del lugar del padre En la educación De los hijos Desde la gestación Y en realidad En ese momento Los estudios Se abocaban Solo al vínculo Madre-hijo Por suerte A lo largo del tiempo Esto se fue desarrollando Y realmente Se comprobó Que la participación Del hombre Desde el nacimiento En la educación De los hijos Permitía Justamente Formar Hombres íntegros Y esto es Gracias a la participación Del padre Gracias a que la madre Se corre Y de alguna manera Permite El ingreso del padre Y porque además Uno de los Puntos fundamentales O una de sus funciones Fundamentales Es la de ser sostén Es sostén De esta mamá Y es sostén De estos hijos Y a la vez También necesita Ser sostenido Obviamente Pero Esta es La complementariedad De la que hablábamos Por lo tanto De alguna manera El resultado Termina siendo Una acción educativa Concreta Yo hice todo este desarrollo Desde el inicio Para llegar A esta etapa En la cual están Transitando sus hijos Para que podamos Rescatar La importancia Del lugar De cada uno De ustedes Porque muchas veces Nos quedamos Como focalizados O planteados Solamente En el lugar De el padre Que ayuda a hacer Un deporte O que ayuda En el área Académica Que por supuesto Es fundamental Pero también Me gustaría Que no nos Que no dejáramos De observar La importancia En orden A lo afectivo En la actualidad Cada vez también Hay más estudios Y más desarrollos Que demuestran Que la expresión De el mundo Emocional Y afectivo Es clave Para la comprensión De muchas otras Actitudes Que uno va observando Durante muchos años A lo largo De la historia Se disoció Era como que El planteo teórico Iba por un lado Y el planteo emocional Iba por otro Y pareciera ser Que desde el punto De vista educativo Un hombre no podía Expresar sus emociones Y sentimientos Cosa que en realidad Generó Un bloqueo A nivel emocional Que uno después Lo observaba En el consultorio Entonces En la actualidad Se está trabajando Mucho En entender Que esto hay que Integrarlo Ni todo es Intelectual Ni todo es Emocional En realidad Lo que tenemos que lograr Es integrar Estos dos aspectos Porque la realidad Es que los sentimientos Forman parte Del mundo Personal ¿Sí? Tanto en el hombre Como en la mujer O me van a decir Que los hombres No sufren No sienten Y no lloran Sí Sufren Sienten Y lloran Pero lo expresan De un modo Absolutamente Diferente Que la mujer Y en esto Es como hay que ir Acompañando A los chicos ¿Para qué? Para que tengan Un registro De este mundo Afectivo Y tengan un modo De expresarlo Que va a ser diferente Al de las niñas Obviamente Las mujeres Somos mucho más Expresivas Si se quiere Del mundo emocional Que el hombre Pero esto no significa Que no podamos Ponerlo en palabras Y me parece Que es fundamental Ayudar A los niños A que puedan Tener este registro De lo que les sucede De lo que les pasa Porque esto forma parte De educar Integralmente Por lo tanto Nos surge entonces Una pregunta ¿Qué es? ¿Qué es el carácter? ¿Qué es? ¿Cómo los vamos a acompañar? ¿Y cómo los vamos a ayudar? A ir desarrollándolo Vieron que muchas veces Uno escucha en la consulta Porque tiene un carácter De tal forma De tal otra Bueno Pero entonces ¿Qué es el carácter? Y el carácter Justamente Son estas cualidades Que conforman Parte de la personalidad No es la personalidad Pero es una parte importante De la personalidad Que determinan Este modo de ser Y este comportamiento Y esto es como Hay que ir guiándolos ¿No? Yo les mostraba En una filmina anterior Esto de mostrar ¿No? De marcar un espacio De marcar un camino De ir mostrando ¿Para qué? Para ir ayudándolos Justamente En la formación De su carácter Para que su carácter Sea realmente Templado ¿Sí? Fuerte Pero a la vez También con esta capacidad De poder registrar ¿Quién soy? ¿Qué me sucede? ¿Qué me está pasando? Cosa que hoy En la actualidad Pareciera ser Que, vuelvo a lo que les decía antes En esta velocidad En la que vivimos Hay como mucha incapacidad Para poder registrar ¿Qué es lo que está sucediendo? Y parte de la formación Es ayudar a los chicos Justamente A que puedan ir Dándose cuenta Pudiendo detenerse ¿Para qué? Para pensar Y pensar ¿Qué? Las acciones Que van a realizar Y cuál es el sentido Que tienen Por lo tanto El carácter va a ser Este conjunto De expresiones Que vamos a ir acompañando Y desarrollando A lo largo Del desarrollo Entonces ¿Cuáles son los pasos Para poder conocer A esta persona A esta persona Que son nuestros hijos Y que cada uno Es diferente? ¿Sí? ¿Cuáles son las claves Que tenemos que tener O los puntos Que tenemos que tener claros Para poder acompañar En esta educación Y en este crecimiento? Observar Este es el primer punto Observar Deternos a observar A observar A nuestro hijo Muchas veces No observamos Y esto es el primer punto Fundamental Hasta en un trabajo De investigación Lo primero que uno tiene que hacer Es observar A ver ¿Qué veo? ¿Qué me transmite? ¿Sí? ¿Cuáles son sus actitudes? Observarlo A veces No nos detenemos A observar Y en la actualidad Me animaría a decir Que cada vez menos Porque estamos todos Observando a lo mejor El celular O observando La computadora Y esto no nos permite Ver lo que está sucediendo Y cuando uno no puede ver Lo que está sucediendo Nos perdemos De muchísimas Cosas Y de muchísimas Situaciones Que son claves Sobre todo Porque no se olviden Que los niños Fundamentalmente Nos van a expresar A través del lenguaje No verbal Lo que les sucede Y esto hay que aprender A leerlo Y hay que enseñarles También a leerlo Y a decodificarlo La observación Lleva a la interacción Si yo me relaciono Con el otro Para conocer a alguien ¿Qué tengo que hacer? Estar Simplemente Tengo que conocerlo Preguntar Compartir Acompañar Porque si no me quedo Desde una mirada De afuera Y no me involucro Y uno Yo creo que si yo les pregunto A cada uno de ustedes ¿Qué es lo que Más desean Y más quieren Para sus hijos? ¿Qué dirían? ¿Qué quieren para sus hijos? Que sean felices Que sean felices Exactamente Esta es la respuesta universal Sea el tema que sea Ahora yo me pregunto Si esta es la respuesta universal Aquí en Ecuador En la Argentina En Colombia En cualquier parte que uno vaya ¿Qué nos pasa? Si lo que queremos Es que sean felices Tendríamos que preguntarnos ¿Qué significa Que sean felices? Y llegar La felicidad de alguna manera Es muy No vamos a hablar acá De este tema Porque sería Quedarnos toda la mañana Pero de alguna manera Es ponerse en camino No sé si es llegar Y ponerse en camino Es acompañar En este crecimiento integral Entendiendo que la figura Y el rol De cada uno Es clave Y si queremos Y si queremos que sean felices Porque vieron que en la actualidad Uno ve muchísimas publicidades Y parece ir a ser Que todo ahora Te hace feliz Pero nada Te hace feliz Uno tiene que ir desarrollando La felicidad internamente Es en esto En que uno Aquello que uno Le va mostrando ¿Sí? Pero vuelvo a repetir Desde un modo De ser diferente Por lo tanto Es fundamental El contacto Y fíjense que Si uno separa La palabra Contacto ¿Sí? Contacto Significa esto Tacto El sentido del tacto Significa El registro Del otro Es esto de abrazar Es esto de acariciar Es esto de dar una palmadita A veces En el mundo Justamente masculino Pareciera ser Que cuesta esto Del contacto Porque rápidamente Se asocia con otra cosa Cuando en realidad No tiene nada que ver Porque de hecho Un bebé Necesita contacto Hasta necesita ese contacto Para poder Crecer y desarrollarse Fíjense hasta qué punto Esto es así Que cuando un bebé Es muy chiquitito ¿Sí? Es capaz De entrar en lo que se llama El marasmo O la depresión anaclítica Si no es tocado No es mirado No es acariciado No hay contacto ¿Sí? Esto está probado Hace miles de años Puede estar alimentado Puede estar Higienizado Pero si no hay Un contacto Desde lo emocional Desde lo corporal No puede desarrollarse ¿Sí? Fíjense que Esto se da solamente En los seres humanos Si acá hubiera Un cachorrito Que tiene a su cría Los 45 días ¿Sí? Regalamos los cachorritos Y la perra No se queda Este Llorando Por estos cachorros Que no vio ¿Sí? Y los cachorros Pueden de alguna manera Crecer y desarrollarse Sin embargo Los seres humanos Somos los únicos Que necesitamos De este vínculo Y de este contacto Con la mamá Y con el papá Toda la vida Lo que pasa Es que a lo largo De las distintas etapas De la vida Este vínculo Se va modificando Pero es lo que permite Justamente El desarrollo En el plano psicológico Y emocional Por eso es que Es tan importante ¿Sí? El lugar de ambos Y sobre todo Este sostén Que da el padre En relación con la mamá Y en relación Con este hijo Bien ¿Qué más tenemos por acá? Y todo esto En algún punto Se resume en la presencia Y la pregunta sería Bueno Cuando hablamos de presencia ¿Qué es estar presente? ¿Estoy presente Cuando estoy con el otro? ¿O estoy presente Corporalmente Pero en realidad Estoy volando Por otro lugar? ¿O estoy pensando En el trabajo Que no terminé? ¿O estoy conectado Con el teléfono Viendo qué mensaje llegó? Que esto lo traigo Porque cada vez más En la actualidad Se observa Cómo nos vamos Alejando ¿No? Paradójicamente Estamos en la era De las comunicaciones Y pareciera ser Que estamos más Incomunicados Que nunca Y se está perdiendo Algo que me parece Que es clave En la educación Y sobre todo En la educación De los hijos varones Que es la decodificación Del lenguaje no verbal Como estamos tan acostumbrados Y los chicos Empiezan a estar Tan acostumbrados A tener algo Que media Entre uno y el otro Vamos perdiendo La capacidad De registrar Lo que el lenguaje Corporal del otro Me está diciendo Y esto en los chicos Cada vez se observa más Y el lenguaje no verbal Es clave Y es clave De alguna manera ¿Para qué? Para que aprendan A vincularse con el otro A mirarse ¿Sí? A registrar Qué le está pasando A registrar Qué sentimientos Están apareciendo Y qué palabras Les puedo poner Y esto En algún punto Tiene muchísimo que ver Con la presencia Del padre El padre Les va a dar Le da De alguna manera A los hijos varones Esta capacidad De desarrollo corporal El juego Es sobre todo Cuando son chiquitos Mucho más corporal Y necesario Y es lo que les permite Salir al mundo Aprender a defenderse Porque de alguna manera No se olviden Que el padre Simbólicamente Representa La ley La norma Lo que hay que seguir Pero para esto Para que haya ley Para que haya norma Tienes que estar presente Si tenemos un padre ausente No tenemos ley Y no tenemos norma Y entonces ahí es donde Muchas veces A las mamás Se les complica Decir Pero esto Ocurre cuando llegan A la consulta Y me dicen Pero es que no puedo hacer De mamá y papá No, es que obviamente no Uno es mamá O uno es papá No es mamá y papá ¿Por qué? Porque tienen roles Y funciones diferentes Importantísimas Pero además Porque de alguna manera El modo de vincularse De la mamá Mujer Es diferente Probablemente es mucho más afectivo Mucho más emocional Mucho más comprensivo Y necesitamos la contracara Que no deja De por eso De ser también cálido La firmeza No niega la ternura ¿Sí? Y a veces Pareciera ser que se cree Que la firmeza O esto de marcar la ley Es negar el plano Afectivo emocional Y uno cuando está Poniendo un límite Cuando está poniendo Un no Lo puede hacer Desde una firmeza Muy clara Pero también Desde una calidez Que es el cuidado Por el otro Porque en definitiva Todos contestaron Que quieren que sus hijos Sean felices Entonces Esto no significa Entonces Que hagan lo que quieran Y de cualquier manera Significa acompañar En el crecimiento Por lo tanto Podríamos decir entonces Que las notas Fundamentales Para esta educación Complementaria Y de a dos Tiene que ver Con el conocer Con el atender Con el participar Y con el comprender Y estas cuatro notas Son claves Para que las tengan En cuenta ambos Teniendo también En claro Que cada uno Lo va a transmitir De un modo diferente ¿Por qué? Porque conocer Va a permitir Esto de Tener claras Las características Del desarrollo No se olviden Que cada niño Que está en pleno Proceso de crecimiento Va desarrollando Su carácter Y su personalidad A lo largo De las distintas Etapas De la vida Y esto comienza Desde que son chiquitos Ayer Dábamos una charla Sobre la adolescencia Y yo les decía Que en realidad Un adolescente No aparece de la nada No es que un día Aunque pareciera Vieron que de repente Uno dice ¿Qué pasó con mi hijo? Cambió Bueno Pero este hijo Es el mismo Que viene Desde que nació Y esto es parte Del desarrollo Lo que es fundamental Es tener claro Cuáles son Estas características propias Según la etapa Que esté transitando ¿Para qué? Para saber Cómo lo voy a abordar Recuerden que Los niños pequeños Tienen un pensamiento Concreto Por lo tanto Uno tiene que Abordarlo Y acercarse Desde lo más simple Claro Concreto Y preciso El atender Justamente va a tener Que ver con esto Que veníamos diciendo Que es escuchar ¿Sabemos escuchar? No digo que me contesten Es simplemente Para repensarlo A veces No los escuchamos Pero porque nosotros Tampoco escuchamos Y escuchar Es un arte No es tan simple ¿Sí? Escuchar Significa estar atento A lo que El otro me dice Y a lo que quizás No dice con palabras Recuerden que en comunicación Es imposible no comunicar ¿Sí? Esto que significa Que todo es comunicación Lo que digo Y lo que no digo También Y participar Es hacer acciones conjuntas Y acá es muy importante Que el hombre comprenda Que la acción conjunta Con el hijo Ya sea de juego Ya sea de escucha Ya sea de acompañarlo En una actividad O que lo acompañe a uno En una actividad Es clave para la conformación Del vínculo Y es clave a su vez Porque esto es una ayuda También para la mamá Y esto permite Una mejor dinámica familiar ¿Sí? Hace muchos años atrás ¿Se acuerdan que Estaba todo mucho más De alguna manera Identificado como que Esto era una cuestión de hombres Esto era una cuestión de mujeres Que por supuesto Hay algunas que sí Claramente lo siguen siendo Pero hoy La ayuda mutua Está mucho más clara Uno ve matrimonios jóvenes Donde la participación En la educación de los hijos Es muy activa de ambas partes Pero partiendo nuevamente Del modo de ser de cada uno Y esto ayuda Que los chicos puedan crecer De una manera mucho más Clara Y íntegra Y comprender Significa esto De poder Entrar en empatía Pero para poder Entrar en empatía Tengo que estar Tiene que haber Presencia clara Por eso Esto Yo sé que lo estoy repitiendo Pero Porque me parece Que es importantísimo Que quede bien claro A veces No No nos damos cuenta De cómo los niños Desde que son chiquitos ¿Sí? Y hasta la adolescencia Y después también Nos observan Nos miran ¿Sí? Y observan y miran ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Qué expresamos? ¿Cómo lo expresamos? Aunque uno crea Que están en otra cosa Y esto es fundamental Para que lo tengamos claro Muy bien Por lo tanto ¿Cuáles son las características Generales Del mundo masculino De los niños ¿Sí? De los varones A lo largo del desarrollo Fundamentalmente A nivel físico Son mucho más Motores Podríamos decir Son movilizos Inquietos Trepan Corren Vieron que Cuando uno ve jugar Varones Y ve jugar A las niñas Claramente Se ve Se ve estas diferencias Son mucho más corporales Y esto Es parte del mundo masculino Y por eso Los deportes Son tan importantes Y por eso Los deportes Ayudan A ir formando También el carácter A que haya una disciplina Unas reglas a cumplir Y los varones Además lo necesitan Necesitan correr Necesitan Y en esto La participación Del hombre Es clave ¿Sí? Porque al hombre También le gustan Los deportes También es movedizo Y es el mismo Que empieza a crecer Y a desarrollarse Hasta que llega A ser un hombre Adulto Por lo tanto A nivel afectivo En realidad hay una diferencia El hombre es mucho más Hacia afuera Y la mujer es mucho más Hacia adentro Y por eso es que A nivel afectivo Muchas veces Al niño Varón ¿Sí? Al adolescente Y al hombre Le cuesta expresar Las emociones Es más impulsivo Y cuando uno identifica Lo que está sucediendo Puede resolverlo Y puede ver Qué hacer Con esta tristeza Con este enojo Con esta alegría Con esta felicidad O con lo que fuera O con el llanto Vieron que muchas veces Los chicos lloran Esto pasa tanto Con varones Como con mujeres Y uno le pregunta ¿Qué te pasa? Porque lo primero Que a uno le surge Es preguntarle ¿Qué le pasa Frente a esto? Y la respuesta es No sé Porque en realidad No saben Entonces hay que ayudarlos A bajar un poquito ¿Sí? A calmarse A ir viendo Qué lo llevó A esta situación Y por eso Generalmente El varón Es mucho más competitivo ¿Sí? Le gusta competir Y esto es parte De su mundo Y a nivel cognitivo En general Tiene un pensamiento Más concreto Más allá de que Digamos En determinadas etapas Es un pensamiento concreto Vieron que en general El hombre Si esto es blanco Es blanco Nosotras Puede ser un gris Puede ser ¿No? Lo vamos como Modificando Pero lo importante Es que la mirada Tanto del hombre Como el de la mujer Complementan Y amplían El espectro De posibilidades Y esto es lo que Ayuda a los hijos A ir entendiendo El mundo Porque la realidad Es que parte De educar Tanto a varones Como a mujeres Pero en este caso A los varones Es ayudarlos A formarlos Para que salgan Al mundo A lo que el mundo Les va a presentar Y hoy sabemos Positivamente Que el mundo Está bastante complicado ¿Sí? Y que cuando Cuando salgan Una vez que Terminan su desarrollo Salgan al mundo Se van a encontrar Con un montón De situaciones Altamente complejas Para las cuales Tienen que estar Muy sólidos Internamente Con mucha Formación Interna Y esta formación Se la da tanto La mamá Como el papá Por eso Es que de alguna manera Educar No es una cuestión Solo de mujeres ¿Sí? El lugar del padre Es fundamental En este proceso Educativo Es una cuestión De ambos Y ambos Son necesarios Ambos Son Complementarios Y ambos ¿Sí? Tienen un lugar Y una función Específica Y clara ¿Por qué? Porque la presencia Del padre Como les dije antes Permite De alguna manera Esta formación Integral ¿Sí? Y es lo que de alguna forma Hoy tenemos que rescatar ¿Y por qué la tenemos que rescatar? Porque pareciera ser Que ayer También lo planteábamos En la charla Pareciera ser que hoy ¿Sí? El mundo Se ha instalado En un lugar Donde De alguna manera La juventud Y la adolescencia Pareciera ser Que son el modelo A seguir Y si este es el modelo A seguir Quiere decir Que algo está sucediendo Porque en realidad Hay otras etapas En la vida Y en esto Me parece que la presencia Del hombre La función del hombre Es clave Para mostrar Que crecer Vale la pena ¿Sí? Que asumir Ciertas responsabilidades A lo largo Del camino También vale la pena Y esto De alguna manera Lo muestra el papá ¿Por qué? Porque en cierta forma Fíjense que El hombre Es sostén emocional Y para ser sostén emocional Se requiere De un proceso Un proceso interno También de integración Y este es el camino Me parece El desafío Que se nos presenta En la actualidad Frente a educar A estos hijos varones Que después van a ser Hombres adultos Que a su vez También van a tener Que sostener Que sostener emocionalmente Pero para eso Hay que enseñarles Y enseñarles Es parte de Este camino Que me parece Que es clave Pero no solo Es sostén emocional Es a través Justamente Del papá Hombre ¿Sí? Donde se muestra Donde se muestra El ejemplo Sucede Bueno voy a ver ¿Qué hago? Primero voy a viajar Y después veo Ahora Todos estos planteos Que muchas veces Hacen Los adolescentes Me animaría a decir Están sostenidos Por alguien Estos planteos Si se ejecutan Alguien los sostiene Y quien lo sostiene En realidad Muchas veces Es el adulto Y muchas veces Es el adulto padre Esto ayer también salió Que plantea Un poner en los hijos Aquello que No se realizó Y entonces No viaja Porque mejor viaja ahora Porque si no después No mejor haz esto ahora Porque si no ¿Cuándo lo vas a hacer? Y acá me parece Que es muy importante Repensar ¿Cuál es mi lugar? Como educador Padre Como educadora Madre Para plantearles Y mostrarles Que la vida Es un camino Y que de alguna manera Cada acción Va a implicar Una consecuencia Y esa consecuencia Me va a llevar A mi objetivo último Pero para eso Me tengo que plantear ¿Cuál es el objetivo último? ¿Sí? Que es lo que quiero Y por eso es fundamental La presencia del padre Que le muestra Lo que significa Salir al mundo Porque como dijimos antes Marca la ley Y ayuda A desarrollar Su identidad Y esto Hoy Es fundamental ¿Sí? A desarrollar Su identidad Personal Tanto uno Como el otro Entonces Esto es lo que me parece Que es clave Que nos quede Claro Podríamos decir Por lo tanto ¿Sí? Me gustaría Plantearles Estas se las voy a dejar Estas son Diez puntos O diez tips Podríamos decir Que hace un buen padre Un buen padre Hombre ¿Sí? Que también Tiene que ver Con la madre No es que esto es solamente Porque yo ya veo Que después salen de acá Y más de una señora Va a decir Estas son las cosas Que tenés que hacer No, no digo Que lo tengan que hacer Digo Que estas son De alguna manera Acciones Que permiten ¿Sí? Empezar a participar A tener presencia A escuchar al otro Quizás están un poco chiquitas Porque eran diez Pero bueno Aunque sea Les leo la primera parte ¿No? Que es escuchar de forma activa Aprender a escuchar Pero vuelvo a lo mismo Todo se va a sintetizar En la palabra presencia Presencia concreta ¿Sí? Presencia real Que es aprender a escuchar Pasar tiempo con los hijos ¿Sí? Yo sé que seguramente Todos ustedes trabajan Y quizás tienen Un montón de horas de trabajo Pero busquen Espacios de interacción Pidan Lleven a sus hijos Alguna actividad Que ustedes realizan Acompáñenlos También a actividades Que ellos realizan A veces a lo mejor es Vamos a comprar el diario Y volvemos Cosas simples Muchas veces Y sobre todo en la actualidad Tenemos una tendencia Muy marcada A complicarnos La existencia ¿Sí? Cada vez Nos vamos complicando más Y en esa complicación Muchas veces Entramos en laberintos Que después no sabemos Cómo salir Y creo que es fundamental Volver a cosas simples A los chicos Sobre todo Los que tengan chicos En edad escolar ¿Sí? En lo que sería primaria O jardín Les encanta hacer cosas Con sus papás No sé A lo mejor Es arreglar algo Que se haya roto En la casa A lo mejor Es acompañar A comprar el diario A lo mejor Es mirar un librito Juntos Con los más grandes Es desarrollar una actividad Eso es lo que tiene que ver Con pasar tiempo Que no necesitan ser Veinticuatro horas seguidas ¿Sí? Yo puedo estar con el otro Concretamente Perdón Quince minutos Y estar presentes ¿Qué más? Jugar Perdón Darnos espacio de juego Hoy cada vez se juega menos Y el juego es clave Jugar A cualquier cosa No necesitamos que todo esté armado Sino jugar Simplemente Recordar los espacios de juego Establecer normas claras Y consensuadas Y sobre todo Consensuadas De a dos ¿Sí? No solamente de un lado Consensuadas entre ambos Saber motivar a los hijos Ponerles metas posibles Empezar con tiempos cortos ¿Sí? Esto es muy importante Tiempos cortos de acción No necesitamos estar Todo un día Porque a veces No lo tenemos al tiempo Pero ese pequeño tiempo Que tenemos Para los chicos Deja un registro Y sobre todo Un registro En el plano emocional Que no se lo olvidan más Y si no Piense cada uno de ustedes Acciones concretas Que hayan realizado Con sus propios padres Si eso no significó A nivel emocional Un registro Que no lo perdieron Entonces Esto demuestra claramente Que el área emocional Es clave ¿Sí? Atender y respetar Las necesidades de los hijos Por eso cada hijo es único Cada tiempo es único Y cada uno Necesita algo diferente Emplear Una disciplina positiva Acá tienen Personas que Manejan perfectamente Este tema Con lo cual Tiene que ver con esto De aprender a ver También el aspecto positivo A veces tenemos Una tendencia A marcar lo que no está Lo que falta Lo que hiciste mal Lo que no llegaste Y para poder marcar esto Primero necesitamos Rescatar Todo lo que sí El otro pudo Y esto Muchas veces Cuando es dicho Por el padre Tiene una fuerza Mucho mayor ¿Sí? Tiene un Un registro Mucho más amplio Aprender su lenguaje Y transmitir el lenguaje La palabra es clave Para poder expresar Para poder comprender Y para poder entender Pero para eso Tenemos que hablar Y comunicarnos Y por último ¿Sí? Ayudarlos a pensar Ayudar a pensar No es tan simple Se enseña a pensar ¿Sí? Muchas veces uno escucha Dice Bueno, andá y pensá Lo que hiciste A ver Ayudémoslo a pensar Enseñémosle a pensar ¿Sí? Razonemos con ellos Y esto vuelvo a lo mismo Dicho desde la mamá Tiene una Una función Y dicho desde el papá Tiene otra Por lo tanto En realidad La idea O lo que más me interesa Que se lleven De esta charla Es tener claro Que el lugar Y la función Del padre hombre En la educación De los hijos varones Es clave ¿Es clave para qué? Para justamente Para su desarrollo integral Porque es el que sostiene Es el que acompaña No solamente A la madre Sino también A los hijos Y esto es lo que Les permite a ellos También poder Registrarse En el tiempo Con lo cual Esta frase Me pareció Que podía Ser Bien concreta ¿No? Que es empezar Por cosas pequeñas Cosas simples Chiquititas ¿Para qué? Para poder Empezar a sembrar Y sembrar Como dice ahí Sembrar un pensamiento Y cegarás un deseo Siembra un deseo Y recogerás una acción Siembra una acción Y cosecharás una costumbre Siembra una costumbre Y cegarás el carácter De pequeños pensamientos Y acciones Es como se va Entretejiendo la vida Y si queremos educar Hombres íntegros Hombres que Realmente Estén integrados En todos los aspectos De la persona Tenemos que empezar Ahora desde que son chiquitos ¿Sí? Integrando Todo lo que tiene que ver Con el área cognitiva Con el área afectiva Con el área corporal Y espiritual Para que realmente El día de mañana También puedan ser hombres Que puedan sostener Emocionalmente A sus propicios 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 CC por Antarctica Films Argentina